Rauson, Mangieri habría reconocido que se autoprovocó las lesiones. Jorge Mangieri, el único imputado por el crimen de Ángeles Rauson, había firmado un acta de la unidad 28 del Servicio Penitenciario Federal en la que reconocía que se había autoprovocado las lesiones que tenía en el cuerpo. Las lesiones que tengo me las produje yo en la vía pública con un encendedor, dice el documento presentado en el día de ayer en el juicio por el abogado querellante Pablo Lanuce. El documento es del día en que Mangieri llegó detenido a la Alcaidía de Tribunales. Esto fue el 15 de junio del año 2013. El abogado de la familia Rauson solicitó ante el Tribunal Oral en lo criminal número 9 que el oficial del Servicio Penitenciario Federal que labró esa ficha sea citado como testigo. Recordamos que en esta ficha Mangieri habría confesado que se autoprovocó las lesiones que tenía en el cuerpo. Ahora Lanuce quiere que el agente penitenciario que labró ese acta confirme en el juicio cómo Mangieri le hizo esa referencia y si la letra es del propio imputado.